Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Gwen. Aquí les voy a brindar información acerca de todo lo que necesitan para emigrar con su bebé a Perú. Para los que no me conocen, yo soy venezolana, madre de una bebé de un año y medio de edad, que como muchos venezolanos, padres, madres, jóvenes, me ha tocado salir y probar suerte en otro país, que afortunadamente ha sido Perú. Tengo aproximadamente cuatro meses aquí y la verdad me ha ido súper bien. Desde que llegué me han dado muchas oportunidades, se me han abierto muchas puertas, he recibido mucho apoyo tanto de venezolanos como peruanos y bueno, eso me ha inspirado a compartir mi experiencia. Ya tomada la decisión de emigrar del país, lo que más me preocupaba, porque la verdad no poseía ni siquiera un poquito de información al respecto, acerca de los documentos que necesitaba para poder salir del país sola con mi bebé, ya que para ese entonces el papá ya se encontraba fuera del país. Mis preguntas eran, ¿qué documentos necesito? ¿Dónde los tengo que sacar? ¿Cómo los voy a sacar? Y todas estas cosas. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes esa información, qué documentos necesitan y el tipo de trámites legales, dónde lo van a sacar y cómo lo van a sacar. El primer documento que deben tramitar, súper importante, que esto es indispensable, yo sé que es necesario mencionarlo, pero lo voy a mencionar. Es el pasaporte, ojo, yo sé que es muy difícil sacar este pasaporte y por ello hay muchas personas que están saliendo sin pasaporte, pero si vamos a emigrar con un bebé, mi gente, tenemos que hacer lo posible por sacar este documento, sí, lo posible, ya que lo vamos a necesitar para todo. O sea, es el documento con más valor que poseemos al salir de nuestro país. Lo vamos a necesitar incluso en la salud, que es lo más importante, y más si vamos a viajar con un bebé. Cuando ya es esto, el segundo documento que tenemos que sacar es la partida de nacimiento. Tenemos que tener la partida de nacimiento original y lo más recomendable es que la registremos en el registro principal. Se van a dirigir al registro principal dependiendo del municipio o el estado donde ha nacido su bebé. Es importante que la registren porque con este documento van a poder sacar los otros, es decir, es el más necesario para poder llevar a cabo los otros documentos que necesitamos, incluso el pasaporte. El poder es el tercer documento que deben sacar. En caso de que uno de los padres no viaje con el bebé, obligatoriamente la persona responsable o la encargada de viajar con el bebé debe poseer este documento, así que no lo pueden olvidar. Esto lo tienen que sacar en la notaría o en la lona y debe llevar igualmente las firmas de un abogado. Ya luego de haber tenido todos estos documentos, debemos sacar el permiso de viaje. ¿Por qué no tenemos que dejar de uno? Porque en el permiso de viaje tenemos que colocar información detallada de nuestro viaje, es decir, que tenemos que tener el pasaje a la mano para poder sacar este documento, ya que en este documento vamos a colocar horas de viaje, aerolíneas, rutas, si nos vamos por vía terrestre tenemos que poner la línea de los autobuses, todo esto tenemos que colocarlo detalladamente en este permiso. Este permiso de igual forma lo deben sacar en la notaría. Lo deben sacar, tienen que llevar copia de la partida de nacimiento, copia de cédulas, copia de pasaporte, copia de pasaje y todas estas cosas. Dicho todo esto, hay algunas recomendaciones que les quiero hacer como amiga, como paisana, como madre y bueno, como pana. Es importante que no olvidemos la carta de vacunas de nuestro bebé y mucho menos en caso de que nos llevamos por avión. Ojo, todo esto que yo les estoy comentando es basado en mi experiencia. Yo me fui desde Bogotá en avión hasta Lima y me pidieron la carta de vacunas. Así que tenemos que tener esto a la mano para evitar pasar un mal rato. ¿Ok? Y también vamos a necesitar el control pediátrico. También es recomendable, no es obligatorio. Nada de esto es obligatorio. Recuerden que todo esto son consejos y me cambio porque yo les estoy compartiendo. ¿Por qué necesitamos el control pediátrico? Porque vamos a estar en un país que no es nuestro país donde vamos a cambiar, pero de todo. ¿Ok? En eso estoy refiriéndome también de pediatra, de médico. Y tenemos que tener una historia médica de nuestro bebé. ¿Ok? Es como que lo más recomendable. Esto es todo lo que puedo compartir con ustedes acerca de los trámites legales. Espero que les haya servido de mucha ayuda mi información. Si les gustó mi video pueden darle like y si les interesa este tipo de información pueden suscribirse a mi canal. Estaré compartiendo con ustedes en las próximas semanas más acerca de lo que fue mi experiencia con el viaje y lo que ha sido mi experiencia estando aquí en Lima estos cuatro meses. Bye.